Ahí está el director, o sea, los entrenadores, directores, de todo, o sea, si ya partimos así... El problema es, como dicen los doctores, multi... Multifactorial. Multifactorial. Bueno, que los peces chilenos entonces empiecen a jugar fútbol, como decían también. Es que son muy sintientes, así que no se... A lo mejor no va mejor ahí. Se les resbala la pelota. Y a uno le queda... A uno le queda la sensación... A uno le queda la sensación, lamentablemente, que todo el proceso de la generación dorada, David, el Sassan Paoli, etcétera, no se aprovechó para nada. Bueno, es que ese es otro de los grandes temas. Nunca hubo más plata en el fútbol chileno que lo que generó esa generación dorada. Y los títulos, y los amistosos afuera, y los derechos de televisión. Nunca hubo más plata, nunca, en la historia del fútbol chileno. Y nunca se desaprovechó, no se hizo nada para sentar las bases de un proceso formativo distinto. No se capitalizó nada. Entiendo el concepto de generación, está bien, ya, pongámosle la etiqueta. Pero es cantar que eso va a durar lo que dura una generación. O sea, tiene principio y fin, chao, hasta ahí llegaste. Es lo único que sabes. Exactamente. Punto. Que ya los 35, 40, ya no van a poder seguir. Entonces, ¿qué haces para evitar que cuando llegue ese momento haya algo atrás? No se hizo nada. Y teniendo... Porque siempre decimos, no, porque no hay plata. Había mucha plata. Pero se fue para... Ya sabemos para dónde. Otros lados. El escapista. El escapista. El escapista. Lo...